muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educar para este vídeo lo que te traigo es cómo realmente puedes cambiar el idioma de tu suite office 365 y este vídeo te es de utilidad por favor no olvides suscribirte entonces empecemos estando nosotros en la página como tal del google chrome vamos a ir y vamos a escribirle microsoft vamos a entrar a nuestro correo normal es mejor escribirle hotmail.com entonces entramos a hotmail común y silvestre entramos siempre entonces él me va a decir cuál es su correo pues yo le escribo el correo en mi caso es este que estoy escribiendo acá luego me va a pedir cuál es su contraseña entonces escribimos la contraseña le damos iniciar listo quieres mantener y iniciada la sesión perfecto como este es el equipo que uso siempre yo le voy a decir que sí entramos nosotros al correo y en el correo es importante algo entonces vamos a ir a nuestro perfil la parte de nuestro perfil de las opciones le vamos a decir mi cuenta tenemos esta opción que dice mi cuenta pues esa es la que vamos a seleccionar luego de darle ahí en mi cuenta él nos va a llevar como tal a la configuración de la cuenta y nosotros vamos a buscar sobre el piñoncito y en el piñón vamos a ir y vamos a buscar como tal donde dice lenguaje listo entonces depende del idioma que esté pero pues la idea de este tutorial normalmente es que lo queremos pasar a español entonces vamos donde dice lenguaje y buscamos el lenguaje en este momento está en inglés lo que hago es buscar en mi caso es español colombia otra cosa que es bien importante es la zona horaria sobre todo para las las reuniones en teams y demás entonces buscamos y le decimos utc menos 5 y vamos y le damos en guardar que es importante vamos a mirar en este momento dice no dice mi cuenta se me acaba entonces nosotros vamos le damos guardar y vamos a ver si él automáticamente hace el paso como tal a español y nos damos cuenta que si ahora ya dice mi cuenta como tal espero que haya sido un vídeo de utilidad que me dios les bendiga por favor no olviden suscribirse y hasta luego bendiciones